La Alcaldía Municipal Haciendo Gestión ha logrado incluir a familias víctimas del conflicto en proyectos de producción y emprendimiento en el municipio, con la entrega de alimento y elementos necesarios para la cría de animales de especies menores. Tienen un acompañamiento técnico en el proceso de implementación del proyecto, igual el Fondo Nacional de la Porcicultura, ellos hacen un recaudo y con ese recaudo tienen a un asistente técnico acá, igual el programa de vacunación contra la peste porcina clásica, financiado directamente por este fondo y digamos que la asistencia técnica está garantizada. Se espera que para dentro de seis meses el proyecto sea evaluado y los resultados sean positivos. El diagnóstico que hace el Fondo Nacional de la Porcicultura ubica al municipio de Ocaña como el segundo productor de cerdos cebados en el departamento norte de Santander, son más de 600 los sistemas productivos o las unidades productivas que existen en Ocaña y alrededor de 5.000 porcinos que están dentro del diagnóstico que ellos hacen. O sea, hay un buen consumo en Ocaña, digamos que hemos tenido el acompañamiento de la Asociación Nacional de Porcicultores en el fomento a la producción y al consumo y creo que ahí está la respuesta a ese ejercicio que ellos hacen. Mientras tanto, está abierta la convocatoria para las familias que deseen hacer parte de nuevos planes de emprendimiento, ya sea como porcinos o basado en otro tipo de labores de campo. La finalidad es despertar el espíritu emprendedor, generando la creación de empresas familiares y de esta manera mejorar los ingresos de quienes hagan parte de estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!